Baja un dedo versión, ¿qué lenguaje del amor tienes? No te lo voy a decir hasta el final del video. Si eres de las personas que le gusta estar aunque sea 15 minutos con su pareja. Si eres de las personas que le encantaría irse de viaje con su pareja en auto. Si te gusta que tu pareja te tenga la confianza de contarte sus sentimientos, anécdotas. Si eres una persona que le gusta escuchar con atención a la otra persona y normalmente cuando haces preguntas es porque quieres entender mejor. Si eres una persona que comparte sus pensamientos, sus anécdotas, todo con su pareja. Si eres de las personas que siempre piensa en nuevas actividades o salir a nuevos lugares con tu pareja para tener los recuerditos. Si te encanta ir a bares, a desayunar, a cenar, a conciertos o cualquier actividad con tu pareja. Por último baja un dedo si te has sentido mal cuando tu pareja no te presta una atención completa. Si bajaste 6 o más dedos, felicidades. Tu lenguaje del amor es el tiempo de calidad.